1 Y este, que teníamos que hacer que Siganos amigo, sigan Venekos Y que paso señora, porque usted me dice Venekos Pero no estoy invadiendo señora, estoy visitando su país Por primera vez Ah que bueno, te voy a quedar Te vas a quedar me imagino No Yo me siento en este momento super ofendido Me siento apenado Pero bueno, esas son las cosas que me pasan por ser Tienes que ver este programa en Youtube ¿Cómo? Pero que pasa señora En Youtube Tienes que ver el programa A través de sus redes sociales El Youtuber venezolano Oscar Alejandro Compartió un video de un acto de xenofobia No han escuchado que vivió Durante su visita a Concepción, Chile Y hoy voy a conversar con él Oscar, gracias por Atenderme a esta hora de la mañana Hola Shirley, muy buenos días Un saludo desde Viña del Mar Donde me encuentro en este momento Para toda la audiencia de Onda La superestación que nos sintoniza al aire En toda Venezuela ¿Cómo estás? Gracias por atenderme Bueno, he querido conversar contigo Un poco para Más allá de lo que se ve en el video Me narres lo que ocurrió Y sobre todo Bueno, después de este acto Xenófobo, sin duda alguna Bueno, ¿cómo queda Oscar Alejandro? Más allá de lo que se ve En las redes sociales Lo poco que se comparte En lo que es Ese breve instante que tenemos Con una pantalla Pero es el hecho Bueno, de estar allí De estar en un país Donde alguien te dice Un comentario de este tipo Que duele Que ofende Que discrimina Así es Bueno, Chili Te cuento un contexto Te cuento un poco el contexto De qué fue lo que ocurrió En ese momento Me encontraba grabando Uno de mis videos Que estoy haciendo acá Para la serie Que estoy haciendo en Chile El contexto de eso Era que estaba grabando Justamente ¿Cómo es Santiago de Chile? Y justamente En el recorrido Que estaba haciendo Sobre el metro Y hablando acerca De cómo se usa Cuánto cuesta utilizar el metro Saliendo de una de las estaciones Específicamente en la de Puerto Montt Si no me equivoco De El sector de Providencia En la capital chilena Pues me encuentro Con esta señora Que me escucha Mi acento venezolano Y como lo acabas de escuchar Ella me dice Tenían que ser Venecos Porque claro Yo le estaba hablando A la cámara Pero me encontraba Con dos amigos Que me estaban haciendo De guía en Santiago Y evidentemente Ocurre la conversación Que acabas de escuchar Ella me dice ¿Usted vienes a quedar? ¿Ustedes están invadiendo? Y aparte Me dice algo mucho más grave Que no se escucha bien Sino que me dice ¿Y tú tienes dinero Para hospedarte En un hotel Acá en la zona de Providencia? Porque todos los venezolanos Viven en una zona Que se llama Estación Central Haciendo alusión Es como un comentario Que solamente lo entienden Chilenos Que los venezolanos Es que viven En la capital de este país Tienen escasos recursos Viven en esa zona Que se llama Estación Central Y que yo no tengo derecho Por ser venezolano A estar hospedándome En un hotel De la zona de Providencia Que es un poco Pues mejor Sí, ahí es aporofobia Exactamente No, y el video continúa Después la muchacha O la señora Nos ataca por homosexuales O sea, el asunto Es mucho peor Lo que pasa Es que utilicé Solamente el fragmento Porque si nos ponemos A todo lo que la señora Nos ofende Te podrás imaginar Que no tendría fin Esta situación ¿Cómo me sentí? Efectivamente Los primeros minutos Muy mal Paramos la grabación Nos fuimos a un parque A relajarnos A entender un poco De lo que había sucedido Sin embargo Al día siguiente Organicé una juntada Con mis seguidores Acá en la capital chilena Donde la mayoría De los habitantes De este país Consideran Que la opinión De la señora No representa En lo absoluto A lo que en realidad Piensa la mayoría Del pueblo chileno Que recibió A los venezolanos Es un grupo pequeño En comparación A lo que en realidad El pueblo chileno Piensa sobre nosotros Sin embargo Este tipo De sucesos Pasan a diario A lo mejor A los venezolanos Que no tienen una cámara Que por casualidad Yo estaba grabando Y pudo captar el hecho A los venezolanos Se les discrimina No solamente Diciéndonos Venecos Sino poniéndonos Por ejemplo Más trámites Para alquilar Una habitación O alquilar Un sitio Para donde vivir Se le piden Otros tipos De recaudos Que a los chilenos No se les exige Y obviamente La xenofobia También viene Con pequeños actos De día a día Que a lo mejor No tienen que ver Directamente Con la ofensa verbal En lo personal Yo me sentí tranquilo Ese momento Fue bien difícil La pasé muy mal Fue superado Con Con creces Y aparte Muchas de las personas Me preguntan Que qué casualidad Que teniendo yo 48 horas De haber llegado Al país Justamente grabando Con la cámara Ese hecho ocurrió Tratando de insinuar Que el suceso Fue falso Y sobre todo Porque le tapé La cara A la señora Shirley Yo estaba muy consciente De El alcance Que podría tener Este video En las redes sociales Y cuando decido Taparlo La cara A la señora Y a su esposo Es porque También Tengo presente De que A lo mejor A la señora La pueden encontrar En la calle Y le pueden Caer a golpes O su vida Puede correr peligro Y no es algo En contra de la señora En específico No tengo nada En contra de ella También estoy En un país Que no es el mío En el que estoy De visita Y me quedan Diez días más Recorriendo Chile Así que tampoco Estoy consciente De los problemas Legales Que en mi Persona Pudieran caer No estoy buscando Problemas En un país Donde pues No quiero Evidentemente Entrar en detalles Así que le tapé La cara A la señora Para Digamos que Expresar Que esto Que ocurrió En contra de mí En representación De los venezolanos No es una señora Es en representación De un grupo De chilenos Que ciertamente Si siente Pues Nos tienen No sé Odio Nos tienen resentimiento Por vivir en un país Que no es el nuestro Ahora tú En esta convocatoria Donde se acercaron Chilenos Pero también Venezolanos Me imagino Que tuviste acceso A estos comentarios O estas situaciones Que viven venezolanos Día a día ¿Con qué situaciones Te encontraste Que puedes recoger Porque bueno Entiendo que tú Fuiste con el ánimo De mostrar El rostro más amable De Chile Pero bueno Te encuentras también Con un rostro Que quizás No esperabas Entonces ¿A qué se enfrentan Los venezolanos Allí De los testimonios En los que tú Tuviste acceso Que te acompañaron Al día siguiente Así es Bueno Básicamente Tres O sea Primero El más fácil Como me pasó a mí Que nos digan Malas palabras Haciéndonos saber Como Veneco Nos están invadiendo Regresencia a su país El segundo hecho Que nos enfrentamos Los venezolanos En Chile Es que nos Contratan Por empleos Y nos pagan menos O sea Nos hacen discriminación Oye Te puedo contratar En mi empresa Pero te pago menos ¿Me entiendes? Nos quitan privilegios Que a lo mejor Personas con estatus regular O chilenos De nacionalidad Pues Tienen privilegios Y lo otro Es que los venezolanos Para discriminarnos Algunas personas No todos Nos piden Más recursos O más requisitos Por ejemplo Para alquilar Una habitación Para comprar Un carro Para tener acceso A bienes Y servicios Sin embargo Sin embargo También me comentaron Que los chilenos Que cometen Actos de xenofobia Contra los venezolanos No Pues Todo es verbal No nos exigen Como En un contrato más No hay nada firmado Sino todo es verbal Y nos Pues tienen limitado El acceso A algunos recursos Simplemente Por ser venezolano Ahora Tú tuviste Digamos La oportunidad Creo que de forma Muy respetuosa De poder manejar La situación Pero desde el punto De vista legal ¿Qué puede hacer Un venezolano O cualquier persona De otra nacionalidad Cuando sufre Este tipo de ataques Desde el punto De vista legal Ok Bueno Básicamente Lo que la mayoría Me recomendó Que yo debía Haber hecho Es notificar A la policía O como acá en Chile Se le conoce A los carabineros ¿Cierto? Si yo realmente Me hubiese sentido mal Y hubiese querido Escalar esta situación Hay un canal De atención De los carabineros De Santiago En donde uno puede Señalar a la persona Con fotos Con videos Para que ese asunto Fuese canalizado Desde el punto De vista legal Para que la persona Enfrentara la justicia Y pudiera Digamos que Pues en ese sentido Comenzar un proceso Penal en contra De la persona Que hace actos De xenofobia En contra de los venezolanos Yo decidí No hacerlo No vine a Chile A meterme En una demanda En contra de nadie Yo creo que Lo que sirvió Es que Mira Chile Es de verdad Bastante Coincidencial Que yo Estando grabando En las calles De Santiago Me haya quedado Este registro Para que lo compartamos Todos Así que para mí Yo siento que Lo que sucedió Y la oportunidad Que la vida me dio De compartir Este suceso A mí Que tenía 48 horas De haber llegado Al país Es que Por favor Al pueblo chileno Que todavía No entiende La situación Que estamos Pasando Los venezolanos Y que Ha traído Como consecuencia Que más de O aproximadamente Un millón De compatriotas Se encuentren Viviendo en este país Tener un poco Más de empatía Para con nosotros Y también Cuando hice la reunión Le preguntaba Que cuál Puede haber sido El origen De la xenofobia Para con nosotros Y Shirley También hay que Reconocer Que hay Un grupo Minúsculo Minúsculo De venezolanos Que han llegado A este país Para delingir Para cometer Robos Para Pues Mostrar la cara De los venezolanos Que no queremos Que se vea En el extranjero Así que Lamentablemente Estos actos Nosotros pagamos Justos por pecadores Como dice este dicho En el que nos meten A todos Con un saco De hecho En las noticias Cuando se habla De los venezolanos Se refieren a nosotros Con un grupo De criminales Muy reconocidos Por todos Que se ha establecido Acá En Chile Y que tienen que ver Con el estado Aragua Me imagino Que te podrás imaginar De qué grupo Delincuencial Estoy hablando Entonces pues Ese estigma Lo tenemos nosotros Acá Y las noticias Se encargan De recordar Que cada vez Que sucede Algo Con los venezolanos En Chile Tenemos que ver Con el grupo Delincuencial Que lleva por nombre El nombre Del estado Aragua Entonces pues Nada No nos queda De otra Que pues En realidad Sin sentirnos Con actos De xenofobia Ir a la policía Y denunciar Ahora Hablemos de esta reunión No la que tuviste Con la gente Sino con tu equipo ¿No? Después Que me dijiste Fue una situación Bien fuerte Bien dolorosa Sí Porque aquí estamos Hablando de que Oye Es un estigma Una discriminación Por tu nacionalidad Por tu gentilicio Y eso es algo Bien duro Absolutamente No bueno Fíjate tú Que quienes me acompañaron En ese momento Eran dos venezolanos Que tienen Aproximadamente 6 y 7 años Viviendo en este país Y pues Sí les llamó La atención Tener un canal Tener un canal de youtube Como el mío Para denunciarlo Y hacerlo público Y que evidentemente Tenerla Tenía que No sé Caerme a golpe Todo lo contrario En ese sentido El tema de que Bueno Hay vías A través de la justicia Para poder canalizar esto No es el caso Cada quien decide Si lo hace o no No fue el caso Oscar Alejandro Eso quedó allí Pero hay vías También como dices Desde el punto de vista De hecho Es la vía Para solucionar Este tipo de problemas Que es la vía Legal ¿No? Cuando alguien Absolutamente Y fíjate Tú quiero rescatar eso Porque como me encuentro De visita Y quiero aprovechar Al máximo Mi tiempo acá No tengo No tiene sentido Que yo vaya A los carabineros Y a la policía A denunciar a la señora Afortunadamente En mi caso En específico Me voy En 10 días de Chile No sé si regrese pronto Pero me está yendo Dentro de todo Muy bien Me están atendiendo De maravilla Este es un país Precioso Hoy me encuentro En Viña del Mar Para recorrer Sus calles Para ver A la Quinta Vergara Y todo me está saliendo Perfecto Sin embargo Si yo fuese Un venezolano Que viviera En este país Y que mis derechos Estuviesen siendo Limitados Simplemente Por ser venezolano Lógicamente Habría que acudir A las vías legales Por ejemplo Si yo hubiese sido Un venezolano Que estuviese tratando De alquilar Una vivienda Un carro Y mis derechos Se me ven limitados Por una persona Que me discrimina Lógicamente El canal legal Es ir a los carabineros Y denunciar A esa persona Porque se me está Limitando Lo que es Un derecho humano Por ejemplo La vivienda O el transporte Así que Afortunadamente Acá si hay Los canales Regulares Para denunciar Estas situaciones Oscar Tienes hoy Tienes la oportunidad A través de tu canal Y a través De este programa De contestarle Quizás A la señora Un poco más Extenso Si yo te preguntaría ¿Qué somos Los venezolanos? ¿Qué le dirías? Bueno Yo a mí me hubiese Dicho Me hubiese encantado De decirle ¿Usted me está Llamando veneco? Sí Increíble Y orgullosamente Veneco O venezolano Porque a mí La palabra veneco No me suena A nada malo El origen De la palabra veneco Viene De los venezolanos Y de los colombianos Que somos hermanos Como naciones Así que Aunque no me gusta Mucho como suena Pero si usted Me quiere decir así Orgullosamente Veneco Y venezolano Y segundo Pues no me hace sentir mal Ser representante De mi nacionalidad Porque somos venezolanos Gente buena Y que pues Para los casi Ocho millones De compatriotas Que nos hemos tenido Que ver la necesidad De buscar un futuro Mejor En otro país Pues afortunadamente Somos reconocidos Como los mejores Profesionales Los que hemos llegado A cada nación A trabajar A ganarnos Nuestro futuro A hacer A dejar lo mejor De nosotros Porque nadie Shirley Nadie En su sano juicio Si no existiese La crisis Que en este momento En nuestro país Está sucediendo Nadie En su sano juicio Hubiese querido Escapar de Venezuela A buscar otro Un futuro mejor Fuera de nuestro país Tenemos el país Más precioso Lleno de la gente Más amable Y sobre todo Rodeado de nuestra familia Así que En nuestro sano juicio No tenemos la necesidad De andar buscando Nada mejor Fuera de nuestras fronteras Porque tenemos el país Más lindo Lleno de la gente Más amable Y amorosa Así que como venezolano Le hubiese dicho Mire, ¿sabes qué señora? Sí, soy orgullosamente Veneco Y vine aquí A su país A aportar Lo mejor de mí A aportar A lo que yo sé hacer A trabajar Y hacer esta mi casa Como es la suya también Bueno, yo le hubiese agregado Que en sus tiempos más difíciles De la dictadura de Pinochet Venezuela fue un lugar Que recibió Muchos de sus compatriotas Y que hoy aman A nuestro país Así es Entre tantas cosas Que me ha tocado leer A raíz de este suceso Me pareció Sumamente llamativo Y de las cosas Que le hubiese Me hubiese gustado Decirle a la señora Que es que El mayor Veneco Que se encuentra En Chile Es Andrés Bello Está en su billete De más alta denominación El de 20 mil pesos chilenos Así que me dice Señora ¿De qué está usted hablando Si el mayor Veneco Que tenemos en Chile Lo tenemos en el billete De 20 mil Así que ¿De qué está hablando? Entonces A los venezolanos Nos quieren mucho En este país Nos respetan Y que por supuesto Su opinión No es la de la mayoría Ni va a asignar La opinión De lo que tienen Los chinesos Sobre los venezolanos Te agradezco mucho Oscar que haya Oscar Alejandro Que hayas Conmigo compartido Esta experiencia dolorosa Las lecciones Las reflexiones Con respecto a esto Lo hayas hecho A través del programa Y a través de tu canal De YouTube Te seguiremos acompañando Oscar Alejandro En este recorrido Con Bueno ¿Qué reto tienes? ¿No? Mostrar la cara más bonita De un país Que Alguien pues Que te mostró Quizás Un rostro tan bonito Y el ejercicio Que hay que hacer Como para buscar Lo bonito De ese país Y su gente Que lo tiene Sin duda alguna A pesar de este episodio Así es Bueno A todas las personas Que nos están escuchando Yo los invito Para que A partir de este próximo domingo Vean todo lo que he estado grabando En Chile Suscríbanse a mi canal de YouTube Soy Oscar Alejandro Donde Se le va a dedicar Un episodio especial Para hablar Acerca de la xenofobia En contra de los venezolanos En este país Aproveché La juntada Con mis seguidores Que aproximadamente Fueron 500 personas A la que les encuesté Tanto a chilenos Como venezolanos Si esta es la realidad Cómo somos afectados Qué soluciones damos Y los otros 5 capítulos Pues van a estar dedicados A mostrar las bellezas Que tiene este país Que es precioso Lleno de gente linda De muy amable Y por supuesto Pues todo lo bonito Que podamos aprender De lo que se encuentra En el sur de América Tengo que hacer otra entrevista Para conocer De dónde surge Oscar Alejandro Pero te pregunto ¿Tú vives De tu canal de YouTube? Así es 100% Soy un creador de contenidos Que tiene ya casi 7 años Mostrando Cómo es el mundo Y sus anécdotas Y pues sí Por primera vez Me encuentro en Chile Estoy de verdad Muy emocionado Por estar acá Porque este país Tiene muchas cosas Que ver Y que mostrar Por ejemplo Como te digo El dato curioso Es que si me siguen En Instagram Arroba Oscar Alejandro En aproximadamente Dos horas Estaré en la Quinta Vergara Donde se hace Todos los años El Festival de Viña del Mar Así que estoy Muy muy contento De estar aquí Honestamente Te mando un abrazo Oscar En otra entrevista Conoceremos tu historia Hoy nos tocó hablar De un tema menos grato Pero no menos importante Un abrazo para ti Será un placer Por favor Oscar Alejandro Ha sido mi invitado Esta mañana Vamos a hacer una pausa Ya volvemos Ilustramos tu día a día Gracias